Bienvenidos al año escolar 2021. Mi nombre, Rosa Pardo. Soy la coordinadora del ciclo 1 y 2. Este año escolar lo iniciamos de manera virtual debido a la situación de la pandemia. A continuación, los docentes que van a acompañar a sus hijos durante este año se van a presentar. Buenos días. Mi nombre es Andrea Museo. Soy la coordinadora de la jornada extendida en el colegio Delia Zapata Oliveira. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Adriana Belandia y soy la orientadora del ciclo 1 y el ciclo 2. Mi nombre es Andrea Salamanca Conde. Soy docente de apoyo de inclusión encargada del ciclo 1 y ciclo 2. Hola, un saludito a todos los profes, a todos los estudiantes y a los padres de familia del colegio Delia Zapata Oliveira. Les habla su profe Francisco, el profesor de educación física de los niños de primaria. Bienvenidos. Buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Aponte. Soy la docente del grado 101. Este año les voy a colaborar en todo lo que esté me alcance. Estoy atenta a todo lo que pueda servirles. Buenos días. Soy la profesora Isabel Torres Castillo, docente titular de grado 102. Bienvenidos. Mi nombre es Mercedes Puyo. Soy la docente del curso 103. Cordial saludo, papitos y mamitas. Soy Nelcy Peña Guerrero. Seré la directora de grado de 104. Bienvenidos. Cordial saludo a toda la comunidad educativa. Soy la docente Lili Estefani Castañeda Zárate y estaré acompañándoles en la dirección de grado de 201. Mi nombre es Jennifer Espina, directora de curso del 202. Un exitoso año 2021 para todos. Bienvenidos. Hola estudiantes y padres de familia. Bienvenidos al año lectivo 2021. Mi nombre es Yorimari Rodríguez y este año los estaré acompañando en el curso 203. Bendiciones para todos. Mi nombre es Marta Cecilia Pineros Alfonso y este año estaré a cargo del curso 204. Bienvenidos. Cordial saludo, comunidad educativa. Soy la docente Nathalie Vera Díaz, quien acompañará el proceso escolar del grado 301 como directora de grupo y maestra de las áreas básicas del conocimiento. Un cariñoso saludo para todas las familias de los niños del curso 302 del colegio de Elia Zapata Oliveira. Soy la profesora Yolanda Bolívar Zambrano. Me encargaré de todas las áreas básicas de estos niños. Nos estaremos encontrando en algunos momentos virtuales. Espero contar con todos ustedes. Sean bienvenidos. Gracias. Buenos días. Soy la docente Flora Susana López Bórquez en el colegio de Elia Zapata Oliveira. Este año tendré a mi cargo el curso 303 en todas las áreas básicas. Trabajaremos mediante guías y encuentros virtuales. Espero contar con el apoyo de todos ustedes. Bienvenidos y bendiciones para todos. Mi nombre es Maritza Navarro. Estoy a cargo del 304 áreas básicas. Estaremos en algunos encuentros virtuales para despejar dudas e inquietudes. Gracias por esa ayuda y colaboración. Dios les bendiga. Buenos días. Mi nombre es Núñez Medina Rosas. Docente del grado 401. Por el saludo, mi nombre es Mariluz Casales Hernández y soy directora del grupo del curso 402. Buenos días, padres de familia. Mi nombre es Conrado González Santos. Voy a ser el director este año del curso 403. Soy licenciado en Lingüística y Literatura y soy filólogo en la Universidad Nacional. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi nombre es Sofía Esperanza Alfonso Pava. Voy a ser la directora del grado 404. Espero colaborarles este año en todo lo que necesito. Gracias por ver el video.